Bueno, y directamente llegó el momento para podernos ir directamente hasta el Parque Central, donde ya en el kilómetro cero está por iniciar los actos protocolarios. Jorge Molina, Héctor Morales, vamos con ustedes. Gracias muchachos, continuamos acá. Vamos a platicar un minutito, sabemos que ya va a empezar el acto protocolario. La licenciada Silvana es la ministra de Cultura y Deportes. ¿Cómo está licenciada? Me gusta saludarla. Buenos días, bien, bien, aquí, contenta de estar participando en esta actividad. ¿Había estado alguna vez tan adentro de la caravana del zorro? No, es primera vez que estamos adentro, adentro y hasta adentro de la actividad. Sí, habíamos estado participando de lejitos en estas actividades por la gente que viene de Puerto Barres para acá, pero estar acá en el kilómetro cero es primera vez. ¿Usted es barrioporteño? Así es, oriente de Puerto Barres. Le cuento que vienen más de 50 motociclistas de allá, de todo Izabala y sobre todo de Puerto Barres. Así es, yo he estado participando en actividades con grupos de motoristas en años anteriores y ellos han estado organizando ese tipo de actividades. Entonces, lo he visto, como le decía, de lejitos la actividad. Un orgullo para los guatemaltecos este patrimonio cultural intangible de la nación. Así es, 59 años y el ministerio está cumpliendo hoy 9 años de haberlo reconocido. Por toda la implicación social, económica que esto conlleva, pues nosotros como parte del ministerio estamos felices y esperando que todo llegue sin ninguna novedad. Como usted lo dice bien, hay implicación social, hay implicación económica, pero también hay una implicación cultural y es la cultura de la unidad para actividades, ¿no? Así es, la cultura de la unidad para llevar un fin, ¿verdad? Que es ir a ver a Cristo Negro, Esquipulas. Bueno, señora ministra, bienvenida entonces a esta actividad ya de adentro. Muchas gracias. Ahí está la señora ministra de Cultura y Deportes, Héctor Morales.